Como México se está convirtiendo en la fábrica de automóvil más grande del mundo, creciendo el año pasado un asombroso 18% y una proyección de inyección de capital de miles de millones de dólares para el año corriente 2023. La industria automotriz mexicana se ha visto ayudada enormemente por el Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Un tratado que pudo haber visto fin en el gobierno del presidente Donald Trump, pero que luego con la llegada de Joe Biden se han incrementado los esfuerzos porque la mano de obra mexicana continúe ensamblando los automóviles que se venden alrededor del mundo y en Estados Unidos. En México se fabrican alrededor de 4 millones de vehículos ligeros, superando a países grandes como Brasil, España y Tailandia, que antes estuvieron en el ranking de los mayores 10 productores de coche que se comercializan a nivel internacional. México lo ha superado con la inyección de capital extranjero y un poder adquisitivo que se encuentra en el país que logra adquirir bienes y servicios de lujo, logrando atraer a grandes marcas que están desarrollando nuevas plantas en estados como la Ciudad de México, Nuevo León y Puebla para fabricar sus automóviles de lujo y venderlo a unos consumidores que tienen mucho dinero y mucho poder adquisitivo y no tendrían que exportar esos coches hacia otras economías, pagando así un arbitrio o un impuesto por la exportación. Además que por el libre comercio que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, no vas a pagar ningún impuesto si los coches cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, ya que el libre comercio exonera cualquier tipo de impuesto que traigan los productos que son hechos y ensamblado en el país. Hay marcas tan populares y prestigiosas como Audi, BMW, Chevrolet, Ford, la Toyota Tacoma y en la nueva planta de Nuevo León se está desarrollando un nuevo espacio para ensamblar todos los Mercedes-Benz del año 2023 que se van a comercializar tanto en Estados Unidos, Canadá, México y parte de Sudamérica. Para tener una idea, México cuenta actualmente con 21 plantas ensambladoras de automóviles ligeros, las que suman una capacidad de ensamblar 5.18 millones de vehículos al año sin embargo, varias de estas plantas tienen aún la capacidad de ampliar su espacio y tener más inventario dentro de la fábrica para así llegar a cerca de 7 millones de automóviles ligeros ensamblados en México en 2023 y es un proyecto que se está llevando a cabo para desarrollarse y seguir incrementando la capacidad ensambladora a partir del 2030. Además de México, Argentina también ha crecido en la producción de coches ligeros con un catálogo de 14 marcas y modelos que se están ensamblando en la Argentina. Más de 20 marcas y modelos que van a ser traídos al país para ser ensamblados a partir de 2025 en nuevas fábricas que se están desarrollando ya en el país suramericano. Regresándonos nuevamente hasta México, porque México se está convirtiendo en la fábrica automotriz del mundo, desplazando a países como Brasil y España y alcanzando a productores grandes y gigantes como China. Es la mano de obra eficiente y la mano de obra capacitada y abundante. Recordemos que México es un país de más de 100 millones de habitantes y mucha gente bien preparada que puede trabajar en las fábricas automotrices y desempeñar un buen papel, haciendo crecer a las automotrices y dándoles miles de millones de dólares en ganancia por concepto de ventas de bienes y servicios. Esencialmente, autos ligeros que son los que más se comercializan y autos de lujos que son adquiridos por personas con un gran poder adquisitivo. Y de esto, tenemos bastantes en México. Razón que ha atraído a las diferentes marcas y desarrollar nuevas plantas. Y un rumor que se ha venido sonando en las redes sociales desde hace tiempo es que el multimillonario Elon Musk estaría desarrollando una nueva planta automotriz para coches eléctrico en México. Aún no hay nada concreto y no se sabe si esto es real y si vendrá Elon Musk con su planta de coches eléctrico. Pero de ser así, sería algo magnífico para los nuevos automóviles que se van a estar desarrollando en las nuevas décadas que prometen ser completamente eléctrico, dejando de lado a los motores de combustión. Esto traería al país una gran inyección de capital, ya que los inversionistas mirarían una industria automotriz pujante. Y esto ayudaría no solo a la fabricación de automóviles ligeros que tenemos en este momento, sino al desarrollo de otro tipo de vehículo más grande, como son los camiones de carga que ocupan un gran espacio en el mercado automotriz y que debería empezar a desarrollarse en territorio mexicano. Además, ¿cómo se logra tener una industria tan robusta cuando tenemos países como China que ensamblan millones de autos al año? Todo esto es por inversiones extranjeras, estrategia de algunas automotrices que miran el mercado estadounidense y el mercado suramericano como su principal mercado a futuro. Y México está estratégicamente situado en el centro del continente y un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que le da la posibilidad de entregar cualquier tipo de bienes y servicio que se ensamblan en el país sin pagar ningún impuesto. Este es el atractivo más importante que tiene el país, además de la mano de obra barata, capacitada y bien preparada para hacer el trabajo que necesita la industria en estos momentos. No se olviden que si esta información le es de valor, dejarnos un like, suscribirse, déjame en los comentarios cuál es el Estado de México que más automóvil produce todos los años, dónde está la planta más grande y si eres mexicano o conoces la industria automotriz del país, dime cuántos coches se están ensamblando en este momento, dónde o en qué estado está la fábrica más grande de automóviles de todo el país y cuál es la proyección a futuro que tenemos para tener un panorama claro del por qué la economía mexicana es tan pujante a nivel automotriz y por qué puede convertirse en la número uno en la siguiente década. Así que un abrazo para todos, déjenos un like y no se olviden que los queremos.